¿Qué es la venta de turismo? Y sobre eso estamos trabajando, tanto las asociaciones como el ordenamiento del centro histórico, necesitamos empujar y ordenar la cuestión de las 59, las leyes y los reglamentos que van de ese lado, tenemos nosotros que conseguir que ya de parte de la iniciativa privada se haya una comunión sobre esos mismos porque eso genera mayor derrama. A nosotros exhortamos a la nueva administración, quien sea, que no haga solo un proyecto sexenal, necesitamos un proyecto que dure más de un sexenio, mediano, largo, corto, mediano y largo plazo. Y pues ahí estamos nosotros a sumarnos a cualquier propuesta que tengan. Nosotros vivimos el día a día del sector. Mira, no definitivamente, yo te lo puedo decir como que es uno de los ejes económicos que tenemos que desarrollar, pero también está el ganadero, también está la pícola, hay varios sectores. Si es un sector muy importante, si es un sector que le hacen falta muchas cosas y si es un sector que debemos nosotros impulsar. ¡Gracias!